Hola, hola, ¿cómo están? En el día de hoy, como vieron ya, en el título de este video les traigo un haul, les voy a estar mostrando todas estas piezas que están por acá. El haul está enfocado en ropa de entrenar, es de runway, y desde ya les digo que todo salió de muy buena calidad. Tengo ropa vieja de runway, y debo decir que me he sorprendido bastante, y como ven, también acá, todas las ropas de runway, ¿verdad? Ajá, sí, porque runway te la manda. Ajá, ajá, ok. Ok, dicho eso, vamos a comenzar con las piezas que tengo para mostrarles que están súper lindas. Vamos a comenzar con esta faldita de acá, porque con esta falda me probé un montón de cosas. Es una falda que se ve súper linda, blanca, yo no tenía ninguna así como con este tipo de plisadito, me gustó mucho. Trae un shortcito en la parte de abajo, no transparenta, ya pues, el shortcito solo por debajo, sí un poquito, pero la falda en sí completa no se ve transparente, está muy linda, trae un elástico en la cintura, lo que sí viene un poquito corta, es todo lo que tengo que decir, pero la tela, todo me gustó de esta bastante, y me sorprendí, porque de verdad que no esperaba que me gustara tanto, me la probé con casi todo lo que les voy a mostrar aquí. Entonces, con esa falda me puse esta blusita aquí, este es for bra, miren qué belleza, me sorprendí con la calidad de este, yo lo llené de maquillaje, mi amor, cuando me lo probé, todo. Pero me gustó muchísimo la calidad, viene súper lindo, trae esponjitas, pero igual se le pueden sacar, porque uno de los temas de estas tiendas es que las esponjitas siempre llegan como maltratadas. Entonces, a veces yo se las saco y utilizo otra cosa, o les pongo una nueva que no esté maltratada como esta. Pero sí, la parte de delante trae doble tela y tiene sumamente buen soporte, es otra cosa que me sorprendió. Y en la parte de detrás trae un diseño todo transparente, que se ve demasiado lindo. Me gustó mucho el contraste de este verdecito con la falda blanca, y también el soporte que tiene este es for bra, súper recomendado, porque la tela, calidad, costuras, todo en este está muy muy bien. Incluso lo vi un poquito pequeño y cuando me lo puse, estira tan bien que no se estrellaron hilos ni nada. Vamos con la siguiente pieza, que fue otra que me probé también con esa falda. Miren qué bello es for bra. Es este de aquí. Yo no tenía este color. Ahí en la cámara siento que se ve una pizca salmón, pero es como un cremita. Muy bonito. Yo no tenía este color en ninguna es for bra. Las costuras están muy bien hechas y lo que me gustó fue el diseño de la parte de detrás, que viene con un cruzadito muy bonito que te deja ver casi toda la espalda. También tiene muy buen soporte, que es algo que me sorprendió. Y también, aunque está un poquito pequeño, al momento de que te lo pones, se adapta súper bien, no molesta, no aprieta de más nada. En la parte de adentro tiene como una tela de forro con huequitos, lo que hace que la tela pueda como respirar, la se exponga. Ustedes saben cuando la sudan y todo eso. Eso me gustó. Está muy lindo. Súper recomendado también por el soporte, calidad, absolutamente todo. Lo amé y definitivamente me sorprendió. Tenemos por acá un set de sport bra. De estos yo tengo varios, por eso pedí estos, porque me gusta mucho esta tela. Yo tengo un set de entrenar de este color naranja, un set. Es el mismo sport bra que trae. Y lo amo. O sea, es cómodo, agradable, no transparenta, no nada. Este me encantó. Tiene con ese cortecito así un poquito recto, trae sus esponjas. La tela es gruesa, de muy buena calidad. El set que yo pedí trajo ese naranja, que pueden ver ahí. Trajo también uno que es como un amarillito. Es un amarillito bien, bien bajito. Es como un cremita tirando una pizca amarillo. Precioso. Tampoco transparenta. Súper buena calidad. Una telita gruesa. Me gustó mucho. Y trajo el de color negro, que es este que pueden ver acá. El negro también. Siento, no sé por qué, que el de color negro específicamente viene un poquito más apretadito, más ajustado. Como si la tela, en color negro, fuera un poquito más durita. Pero eso me gustó. Igual, los tres están espectaculares. Lo siguiente que les voy a mostrar, todo esto, que me lo probé con la espalda, todo, todo. Es un set de blusas. Esta viene con cuatro. Viene el que tengo puesto, que se ve así, súper sencillito y todo. Pero me gusta que traes sus esponjitas acá. Con lo cual, tú no tienes que preocuparte de absolutamente nada. Porque la espalda viene baja. Miren cómo viene la espalda. Este es otro color de los que trae. La espalda viene así y queda bien hasta abajo la espalda. Se ve súper lindo. Me encanta que son topsitos que quedan como ajustaditos en la parte del abdomen bajo. Con lo cual, estos no llegan a recoger, pero sí como que aprietan un poquito. Y siento que se ve súper bien esa parte de ahí. Y me fascinó eso. Entonces, trajo, como les dije, cuatro colores. Que es el que yo he puesto, el negro. Todos vienen con exactamente el mismo corte en la parte de atrás. Trae este, que es como un tipo de gris amarronado. Vamos a decirle, porque sí está como entre los dos tonos. Súper lindo. Me gustó mucho ese tono. Trae también uno en azul. Miren qué lindo. Me gustó mucho este azul de acá. Siento que está muy, muy bonito. Están súper cómodos. Perfectos para ponerte. Siento que no los utilizaría para entrenar, pero sí como para ponérmelo con jeans cuando hace mucho calor. O utilizarlo con chaquetas encima, como un topsito base para este tipo de cosas. Miren el blanco. Me sorprendió que no se ven mal las esponjas por dentro. No se ven amarillosas ni se ve transparentoso en el tema de buzo. Así que los cuatro colores valen la pena un montón. Igual recuerden que le pueden sacar las esponjitas porque sí trae para que se las saques. Entonces, el mismo diseño. Los cuatro en la parte de atrás. Amé este set de aquí. Ahora, de las cosas que pedí, vamos a continuar con unos sets. Pedí tres sets y me encantan los sets que pedí. Están muy bonitos. Estas telas que tienen así como rayitas dentro de la misma tela. Yo tengo varios sets justamente de runway. Y yo los he lavado. Yo les he hecho de todo. Y aparte de que no transparentan, se lavan y se quedan intactos. Se ven súper bonitos puestos. Entonces, yo tengo un naranja de este. Este mismo set, pero en naranja. Y cuando lo vi en este color, es un rojo medio cereza. Precioso. Me encantó. Cuando vi este set, pues lo pedí. Las licras están bien fuertes, gruesas. Ajustan bastante, bastante bien. Miren cómo se ve la blusita por acá. Es un rojo que de verdad me gusta muchísimo. Pero se ve así, literal, como cereza, como cherry. Me encanta. Se le puede sacar las esponjitas. Ustedes ven cómo me queda. No hay mucho que pueda decir de él. Sino que los recomiendo un montón. Tanto en este color como en naranja. Creo que el naranja no está en el mismo link de este. Este yo lo conseguí como que en otro link del mismo runway. Pero sabía que era el mismo, mismo set. Vámonos con este de acá. Que es uno en color negro. Miren, yo he pedido varios sets de entrenar de color negro. Tanto de pantalón largo, de pantalón corto. Y termino no usándolos o regalándolos. Porque casi siempre se transparenta algo del short o del pantalón. Como que cuando son negros, muchas veces, si le da la luz, mucha luz, se te llega a ver la piel. Este está espectacular. Estoy tan feliz porque queda bonito. Tiene un largo perfecto porque el short es corto. Pero no es exageradamente corto. No me gusta demasiado, demasiado corto para entrenar cuando es en el jean. En mi casa, ok. Pero cuando voy al jean, no me gusta que me quede al ras de las nalgas. Me gusta un poquito más abajo como este. Entonces, me encantó. Aparte de que la parte como de la cintura aprieta súper bien. Eso hace que se vea todo como más bonito. Me encanta. Y otra cosa que me gustó es el tipo de blusa que trae. Que es un tipo de crop top con las mangas cortas. Y es un crop corto. No es tan largo. Porque también a veces vienen más largos. O sea, les digo que para mi gusto, esto fue excelente. No trae esponjitas ni nada este. Pero estira muchísimo. Y tienen una tela bien gruesa, resistente. Como que tú la tiras y vuelve por completo a su lugar. Súper recomendado. Me gustó muchísimo esta tela de acá. Y como queda este set negro completito. Y bueno, hermosas. Ya la última pieza. Que también viene siendo como estas telas que les he mostrado. La misma tela así como de rayitas. Cada vez que yo la voy a pedir algo así. Porque me gusta esa tela. Lo único que esta sí viene como... Miren, así viene la parte de arriba. Que se parece al set que les mostré. Que viene el set de naranja cremita y negro. Es como el mismo tipo de blusa. Luego está el pantalón. Que así es como se ve. Este sí trae el fruncidito en la parte de atrás. Me hubiera gustado más que no lo trajera. Pero igual está espectacular. Y no sentí que transparentara nada. Es un marrón precioso. Es un marrón... No sé cómo decirlo. Pero me encanta. Es demasiado bello. Miren la tela. Estira. Se siente suavecito. Bien agradable. Estira súper bien. En lo que es la cintura del pantalón. Todo el abdomen aprieta bastante bien. Queda súper bien de largo. Ustedes saben que yo soy 5'8". Y no me gusta que se vean como portos. Me gusta que sean bien largas las litras. Entonces, eso es otra cosa que me encantó. Y el set bellísimo. Si no te gusta como el tema del diseñito detrás. Que se mete un poquito. Pues no. Pero si no tienes problema con eso. Súper recomendado este también. Pero bueno hermosas. Esa fue la última pieza del video del día de hoy. Recuerden como siempre. Que en la descripción te voy a dejar link de cada una de las piezas. Y también cupón de descuento. Para que te ahorres uno que otro pesito. Dicho eso. Recuerda regalarme ese dedito arriba. Comparte el video. Suscríbete al canal si eres nuevo. Y aún no te suscribes. Y ahora sí. Nos vemos en la próxima. Chao. 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 Chao.